Hola a todos. En este tutorial, enseñaremos a configurar el Tractor Scratch Pro, versión 2. Para ser manejado desde un teléfono con Android, usando Touch OSC. Lo primero que debemos hacer, es descargar la aplicación Touch OSC, en nuestro teléfono. La descargamos desde la Play Store. El segundo paso, es descargar la aplicación Puente. Se conoce así porque traduce las señales, en comandos para el Tractor Scratch Pro. Ingresamos a la página web, Hexler. Allí damos clic en la pestaña Software. Luego clic en Touch OSC for Android. En esta página, descargamos la aplicación dando clic en el enlace. Para este ejemplo, descargaremos la versión para el sistema operativo, Windows. Luego de descargar el archivo, lo descomprimimos. Y luego instalamos el programa. Cuando la aplicación ha sido instalada, la ejecutamos. Deberá aparecer un icono a la barra de tareas. El tercer paso, es configurar la aplicación Touch OSC, en nuestro teléfono. Abrimos la aplicación, y damos clic en la opción, Puente MIDI. Aquí, aparece una lista con los computadores que tienen instalado el puente para Touch OSC. Seleccionamos el nombre que corresponde a nuestra computadora. En caso de que no aparezca automáticamente nuestra computadora en la lista, debemos escribir manualmente la dirección IP, de nuestra computadora. Recuerda que la computadora, y el teléfono, deben estar en la misma red Wi-Fi. Volvemos al menú anterior, y seleccionamos el Layout, Simple. Luego damos clic en el menú de opciones. Aquí, seleccionamos la opción, Stay Connected. Esto permitirá al Touch OSC, funcionar siempre. Aún cuando la pantalla del teléfono se bloquee. Volvemos al menú anterior, y seleccionamos la opción, Hecho. Inmediatamente, se despliega la interfaz del Layout Simple. El cuarto paso, es configurar el Tractor Scratch Pro, para que reciba las señales del Touch OSC. Para esto, entramos al menú de configuración del Tractor Scratch Pro. Allí, seleccionamos la opción, Administrador de Controladores. Luego, en la parte de arriba, en la opción, Add, seleccionamos, MIDI Genérico. Luego, damos clic en la opción, Puerto de Entrada. Allí seleccionamos Touch OSC, Bridge. Luego, damos clic en la opción, Adicionar Entrada. Allí seleccionamos el control que será manejado por el Touch OSC. En nuestro caso, vamos a seleccionar, el Fader de Volumen. Inmediatamente, aparece el control en la tabla de asignaciones. Listo para ser mapeado. Damos clic en el botón, Aprender. En este momento, el Tractor Scratch Pro, está esperando la señal que controlará el Fader de Volumen. Vamos a nuestro teléfono y movemos uno de los Fader del Layout. Inmediatamente, el Tractor Scratch Pro, muestra que ha reconocido la señal, y realiza la asociación con el Fader de Volumen. Ahora podemos cerrar el menú de configuración del Tractor Scratch Pro, y ensayar el funcionamiento. Al mover el Fader en el Touch OSC, inmediatamente se mueve el Fader de Volumen en el Tractor Scratch Pro. El mismo procedimiento se puede realizar con otros Layouts, y con otros Faders. Por ejemplo, se puede utilizar el Layout Mix 2, para controlar los volúmenes, y el ecualizador del Tractor Scratch Pro. Eso es todo. Ahora se puede controlar el Tractor Scratch Pro, desde un teléfono con Android, usando Touch OSC. Espero que este tutorial les haya servido. Cualquier duda, dejarla en los comentarios. Adiós.